La tarea de ir al encuentro de sus compañeros y compañeras de generación, aquellos que no vivieron o estaban muy chiquitos, aquellos tiempos terribles en los que el pueblo no tenía esperanza, donde la búsqueda de un cupo en una universidad era motivo de luchas larguísimas y de litros de sangre derramada por estudiantes venezolanos en las calles de Venezuela. No volverán, no nos desmolarizarán, no nos desmovilizarán. Aquí nos encontrarán donde siempre hemos estado, donde salimos en el año 89 y de donde no hemos regresado, en la calle, en las calles, avenidas, espacios públicos, plazas. La misma energía desatada por Chávez, el huracán bolivariano. ¡Este es el pueblo chavista! ¡Este es el pueblo venezolano! ¡Que viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!